aviso urgente adultos mayores excelente noticia la que acaba de anunciar andrés manuel lópez obrador en relación al pago de las pensiones como lo van a escuchar a continuación el pago de la pensión podría darse de manera mensual o incluso de manera quincenal vamos a escucharlo de la propia voz de amblo presta mucha atención no pierdas detalle si es una pareja de adultos mayores ya van a tener cuando menos para sus alimentos para lo básico ya vamos a estar todos muy felices porque se la justicia tengo ya pensado enviar una iniciativa de reforma a la constitución para ajustar porque ya lo logramos de que el programa de adultos mayores esté en la constitución es decir sea un derecho constitucional y ya está pero como antes era a partir de los 68 y ahora ya es a partir de los 65 antes de que yo me vaya vamos a hacer la modificación para que quede de 65 en adelante y también sobre este mismo derecho a la pensión comentarles que a partir de enero hay un aumento del 25 por ciento en promedio van a ser como 6 mil pesos ya estamos buscando un acuerdo para que no se entregue bimestral es decir que no sea cada dos meses sino que sea mensual la entrada la entrega la misma cantidad pero mensual y si podemos quincenal que te parece esta noticia amigo déjanos la saber aquí debajo en la cajita de los comentarios dinos cómo te gustaría que fuera el pago mensual o quincenal vamos a esperar a que se confirme a que se apruebe este acuerdo esta iniciativa que nos acaba de mencionar el presidente de México de momento los pagos serán bimestrales y lo más importante que se menciona aquí fue que en enero aumenta la pensión a 6 mil aproximadamente esto ya lo sabíamos y la novedad y noticia importante en este comunicado es que el pago podría ser mensual o quincenal como ya lo acabas de escuchar por favor nos interesa mucho tu opinión déjanosla saber aquí debajo en la cajita de los comentarios por ahora sería todo amigos si no te has suscrito a este tu canal te recomendamos lo hagas en este preciso momento recuerda es totalmente gratis y de esta manera estarás mejor informado ya que youtube te estará notificando cada que subamos nuevos vídeos con las próximas fechas de pago recuerda en este canal nos estamos enfocando únicamente en noticias importantes de las pensiones entonces si te suscribes si nos sigues estarás mucho mejor informado en tiempo y forma por favor regálanos una manita arriba si esta noticia te ha gustado si esta información te ha sido útil no olvides regalarnos tu like y nos vemos en la próxima adiós